qué tal chicos esta es su clase número 12 de matemáticas espero que estén trabajando con muy buena actitud y con todas las ganas que les parece si se levantan se acomodan y recordamos una activación que hacíamos en nuestro salón pingüinos listos a bailar mano derecha mano izquierda pie derecho pie izquierdo mueve cabeza has visto alguna vez a un pingüino bailar si te fijas bien a un pingüino verás pingüinos listos a bailar mano derecha mano izquierda pie derecho pie izquierdo mueve cabeza vuelta has visto alguna vez a un pingüino bailar si te fijas bien a un pingüino verás pingüinos listos se acabó ya se acordaron hasta yo me cansé qué barbaridad bueno yo les decía que esta es su clase número 12 de matemáticas ya acomodense relájense y vamos a practicar la recolección y registro de datos para eso vamos a hacer una encuesta acerca de una preferencia ya se acordaron de ello vamos a hacer una pregunta específica sobre lo que prefieren las personas yo hice una encuesta a 30 personas acerca de su preferencia en las películas y por aquí tengo los datos pero ahorita no podemos salir ahorita no podemos visitar personas ni hablar directamente con ellas entonces lo que hice fue por por whatsapp preguntarle a mis familiares a mis primos a mis amigos qué película o qué tipo de película preferían y esto fue lo que encontré 30 personas qué películas terror comedia y ciencia ficción pues fíjense bien cómo me fueron contestando la persona número 1 me dijo que prefería ciencia ficción recuerdan cómo vamos a ir recolectando esos datos vamos a poner una rayita persona número 2 comedia una rayita persona número 3 comedia vamos a poner otra rayita ahí mismo número 4 ciencia ficción la persona 5 me dijo que terror 6 ciencia ficción 7 ciencia ficción 8 terror ya vieron cómo voy anotando rayitas por cada por cada respuesta o por cada preferencia número número 9 ciencia ficción recuerden que cuando ya tengo cuatro rayitas la quinta la voy a poner atravesada o diagonal número 10 comedia aquí está número 11 comedia número 12 ciencia ficción número 13 comedia ya llevábamos cuatro ya llevábamos 4 ya llevábamos 4 ya voy a poner atravesada número 14 ciencia ficción número 15 ciencia ficción número 15 terror casi nadie quiere la de terror número 16 ciencia ficción me dijo número 17 la persona 17 la persona 17 también me dijo que prefiere ciencia ficción la persona número 18 me dijo que comedia 19 ciencia ficción Ya llevamos otro grupo de cinco. La veintiuno me dijo que comedia. La veintidós me dijo que terror. La veintitrés me dijo ciencia ficción. Veinticuatro, comedia. Veinticinco, ciencia ficción. Veintiséis, ciencia ficción. Veintisiete, comedia. Veintiocho, ciencia ficción. Veintinueve, ciencia ficción. Y el treinta me dijo que terror. Se me pasó un dato, se me pasó un número. Y yo creo que sí se dieron cuenta. Y también eligió ciencia ficción. Entonces, aquí tengo ya recolectados todos los datos. ¿Ya lo vieron? Ahora, ¿cómo lo voy a representar? En una tabla. Y voy a pasar acá de este lado los datos. Terror. Vamos a poner aquí en la tabla. Anotamos películas y la cantidad de personas que lo prefieren. Terror. Nada más cinco personas. Comedia. Comedia. Cinco, nueve personas. Comedia. Nueve personas. Ciencia ficción. Cinco, diez, quince, dieciséis personas. Aquí le vamos a poner ciencia ficción. Dieciséis personas. Así es como lo vamos a hacer nosotros. O lo van a hacer ustedes en este caso. Vamos a nuestra guía en la página 277. Y en la actividad dos dice, haz una encuesta entre tus compañeros acerca de qué oficio o profesión les gusta más. Y vas a dibujar una raya vertical por cada respuesta que te den. Cuando juntes cuatro, traza la quinta diagonalmente para que sea más fácil contarlas. Vacía los datos que obtuviste en la tabla. Ya vieron que en la parte a su derecha hay una tabla con el oficio o profesión. Y tú ahí vas a anotar la cantidad de niños. ¿Cómo vas a hacer esa encuesta así como yo la hice? Vas a investigar con un grupo de personas, los que tú quieras. Y vas a ir anotando una rayita por cada voto. Como lo hice yo con el ejemplo de las películas. Y después vas a responder las preguntas. ¿Cuál es el oficio o profesión más preferido? El que te salga con mayor cantidad de personas, ese va a ser el más preferido. Volvamos al ejemplo de las películas. En el caso de mi encuesta, ciencia ficción fue la película o el tema más preferido. Así lo van a hacer ustedes con los oficios y profesiones. ¿Cuántos compañeros lo eligieron? Vas a poner ¿cuántos? Yo en mi caso de las películas, pues ciencia ficción lo eligieron 16 personas. ¿Y cuál es el menos preferido? Tú lo vas a hacer con los oficios, como en el ejemplo de mis películas. El menos preferido fue el de terror. Así que ponte a mandar mensajes, haz llamadas, pregúntale a los miembros de tu familia qué oficio o profesión prefieren para que llenes tus datos. Y después, en la actividad número 3, vas a organizar los resultados de una encuesta para conocer la asignatura favorita de los alumnos de segundo A. ¿Te acuerdas que en la clase pasada hicimos también un ejemplo de las materias? ¿Cuántos niños tenían preferencia por alguna de las materias que vemos en segundo grado? Bueno, aquí es lo mismo, pero aquí tú ya tienes los datos recolectados. Lo único que vas a hacer es contabilizarlos y vas a llenar la tabla que viene ahí con los nombres de las asignaturas y la cantidad de niños que prefieren cada una. Espero que entiendas lo que vas a hacer. Si no, vuelve a ver el video. Yo te puse un ejemplo aquí de una encuesta que yo hice. Tú lo vas a hacer con oficios y profesiones y en la actividad 3 ya vienen los datos. Nada más vas a completar la información que falte en la tabla. ¿De acuerdo? Espero que te sea muy fácil, que lo hagas muy contento. No hagas rabiar a mami o a papi. Haz caso. Todo esto tiene una razón importante de ser. Que tú sigas aprendiendo, que sigas desarrollando todas tus habilidades y que hagas, que apliques toda la inteligencia que tienes en temas escolares. para no atrasarnos. ¿De acuerdo? Te quiero muchísimo. Te mando un abrazo. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.